Fue una noche de marzo que hasta parecía febrero Allá por la vieja viola su boliche ofrecieron Para dar una mano a través de un festival A los peñines de pilca de una escuela rural A los peñines de pilca de una escuela rural De cabeza rapada y con su corte parcherón Estaba el choquinalado persiguiendo la reunión Fue cayendo la gente que supó colaborar Y la bolsa de alimentos empezaron a amontonar Y la bolsa de alimentos empezaron a amontonar Estaban los mal llevados y también los desaqueos La gente del frutillar, de muticias y del centro Y como había muchas minas, nadie se quiso pelear Y los amigos contentos comenzaron a brindar Salud Los amigos contentos comenzaron a brindar Pasaba una bota vasca, venía fermento ese entero Los fumadores al fondo, quemando botas de cordero La banda larga sonando y empezaron a apoyar Desbordado de alegría, me mandé un sapucay Desbordado de alegría, me mandé un sapucay A ver ese público Desbordado de alegría, me mandé un sapucay Desbordado de alegría, me mandé un sapucay